Doctor Javier Arteaga, la nota de hoy, quemen los barcos. Buenos días, doctor. Buenos días, licenciado. Buenos días, economista. Buenos días a nuestros amables oyentes. Cordiales saludos a los alumnos de gestión empresarial de la Escuela de Negocios Humanos que están escuchando la editorial. Oiga, este editorial de la nota de hoy, quemen los barcos, va a quedar preciso para nuestro amigo Angelito Gómez. He recibido muchas preguntas acerca de la edad subjetiva y la conexión directa de sentirse viejo a temprana edad, o por el contrario, sentirse joven todo el tiempo. Un interesante artículo que encontré en la revista Alma, Corazón y Vida, realizado por A. López, enfatiza que pensar que tienes menos años es bueno. López comenta que las personas de 65 años aseveran que todavía son jóvenes y aclaran cuántos años deberían considerarse mayores. A medida que va pasando el tiempo y cuando pasas de los 50, prefieres no decir cuántos veranos tienes. Es una realidad, pero la edad del cerebro es la misma que marca nuestra cédula de identidad. Está claro que existe una diferencia entre los años físicos y los mentales y que en algunos casos son más acusados que en otros. No te preocupes, si has pasado los 60 y te piensas que eres más joven de la realidad, estás de suerte. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Seúl asegura que indicar que te sientes con menos años no es una simple cuestión de actitud y puede frenar el envejecimiento cerebral. Pensarlo de esta manera podría alargar la vida. Si tu vitalidad no se corresponde con lo que está en tu cédula de identidad, podrías estar retrasando tu muerte unos tres años. Científicos del University College London, en Reino Unido, sugieren que las personas mayores que tienen este sentimiento de juventud pueden tener una mayor expectativa de vida. Al observar que tienen una tasa de mortalidad más baja que quienes, por contra, creen estar más viejo de lo que en realidad son. Los resultados de este estudio, que aparecen publicados en la revista Archive of Internal Medicine, muestran cómo la autopercepción de los años puede condicionar el estado de salud en la vejez, suponiendo una limitación física o una muestra de bienestar. Si este editorial te está llevando a la reflexión sobre cómo te estás sintiendo en estos momentos, independiente de tu edad cronológica y tienes las ganas enormes de un cambio radical, te recomiendo que apliques dos palabras que pueden parecer simples, pero son muy poderosas. La determinación y el compromiso. Si me lo permiten, voy a contar una breve historia. En febrero de 1519, un señor llamado Hernán Cortés partió de la isla de Cuba hacia las costas de México con la finalidad de conquistar tierras. Cuando desembarcaron, Cortés y su tripulación notaron que el ejército enemigo lo superaba con creces en cantidad de integrantes. En ese momento, el capitán le preguntó qué decisión tomaban y Cortés le indicó quemen los barcos. A lo que el capitán con asombro preguntó si quemamos los barcos, ¿en qué nos regresaremos a nuestros hogares? Y Hernán Cortés le respondió regresaremos en los barcos del enemigo. Cortés buscaba de su ejército determinación y compromiso. Aquí ganamos porque ganamos, no hay otra opción. De esta forma, Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca de más de 5 millones de habitantes con apenas mil soldados. Es clave entonces comenzar a sentirse útil, estar determinado a ganar y con el compromiso de la constancia. Si cuando dices tu edad y alguien se sorprende o alguna vez te han llamado viejo, no dejes que la cosa se quede ahí y explícale que los años pasan para todos. Además, según una investigación realizada por el Instituto Ipsos para la Fundación Corian, las personas mayores de 65 no se consideran así hasta que llegan a los 80. Así que a levantarse y a sentirnos vivos. ¡Qué viejos son los vientos y aún así soplan! Recuerde, eso sí, que todo lo que no se usa se atrofia. Muchas gracias.